5 curiosidades que no sabías de Ismael Elmayo Zambada 1. Ismael Elmayo Zambada ha sido considerado como el capo más poderoso de México, hasta atribuirle que es él el verdadero líder del cartel de Sinaloa y no el Chapo Guzmán, como muchos piensan, y quien cumple cadena perpetua en una prisión de Colorado en Estados Unidos. Se cree que Zambada ahora opera principalmente en los estados de Sinaloa y Nayarit, con influencia en gran parte de la costa pacífica de México, así como en Quintana Roo, Monterrey y Nuevo León. 2. Actualmente la Agencia Antidrogas de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares a o las personas que proporcionen información que conduzca a la captura del Elmayo Zambada. Esta es la segunda mayor recompensa que la corporación ha hecho para capturar a un delincuente mexicano. La primera fue la del recién aprendido Rafael Caro Quintero, por quien brindaban una suma de hasta 20 millones de dólares. 3. La red de lavado de dinero del Mayo Zambada la componen su esposa Rosario Niebla Cardosa y sus hijas Midian Patricia, María Teresa, Modesta y Mónica del Rosario, así como su nuera Cintia Barboa Zazueta, esposa de Jesús Vicente, alias El Vicentillo. Gracias a estas personas, Elmayo ha podido fundar decenas de empresas en los giros de la ganadería, agricultura y hasta transportes terrestres y aéreos. 4. Un hombre de nombre Antonio Cruz es quien realmente introdujo al Mayo Zambada al mundo del narcotráfico, quien se convirtiera en su cuñado. Era un importante narcotraficante de heroína, que primero fue un policía cubano en el régimen de Fidel Castro y después se emigró a Miami para ser un importante criminal en Estados Unidos. Fue detenido y después se emigró a México. Conoció a la hermana de Zambada cuando Vicente Zambada vivía en la pobreza total. 5. La agencia antidrogas de Estados Unidos revela que Zambada García es culpable de cometer delitos como conspiración de lavado de dinero, conspiración para poseer armas de fuegos en promoción del narcotráfico, crímenes violentos, asesinato, cargos por tráfico de metanfetaminas, heroína y marihuana, participar en una empresa criminal continua para el tráfico de drogas, conspiración para asesinar en un país extranjero y secuestro. 6. La agencia antidrogas de Estados Unidos.